¿Qué tal señores? Buenas noches. Pues iniciamos un nuevo programa de martes a martes y como ya todos ustedes saben nos encontramos insertos en la cuaresma y es mucha la actividad que a lo largo de los próximos fines de semana va a desarrollarse. Si precisamente el pasado sábado se daba un poquito el pistoletazo de salida con esa presentación oficial del cartel y del programa de la Semana Santa pues podemos decir que ya podemos iniciar todo lo que son los actos cuaresmales y uno de ellos pues es el que nos presentan año tras año ya desde hace 27 los miembros de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Elevación, el concierto Quijote. Están hoy con nosotros, esta noche con nosotros Ángela Rivas y Fran Torrillas, presidente y vicepresidente de la agrupación de la banda. Buenas noches, bienvenidos a los dos y como ya les digo el próximo sábado 14 de marzo 7 de la tarde en la carpa municipal pues vamos a tener la oportunidad de escuchar nuevamente a la banda de presentación al pueblo de dos hermanas en Sevilla que bueno pues ya nos ha acompañado en otras ocasiones dejando muy buen sabor de boca y quizá bueno pues eso haya sido lo que haya llevado nuevamente a la banda a confiar en ellos pero serán ellos quienes nos lo comenten porque Ángel, 27 años de este concierto la verdad es que tiene que ir siendo cada vez más complicado pues eso conformar un espectáculo musical atractivo, atrayente, asequible a todos los bolsillos y que tengan bueno pues eso una banda o una agrupación de referencia. Bueno pues la verdad que sí lo que la banda siempre intenta es bueno pues traer algo que el público lo requiera pero bueno es como tú has dicho cada vez cuesta más porque claro ya está todo muy visto somos pioneros en este concierto fuimos de las primeras localidades que trajimos bandas de Andalucía y bueno siempre hemos intentado de traer a la banda que en esos momentos tenga más apogeo y más demanda. Es cierto que llevamos muchos años trayendo agrupaciones y este año nos hemos decidido por una banda de conectas y tambores de Sevilla. ¿Han sido siempre o siempre habéis tenido miramientos por bandas andaluzas o también habéis intentado abrir? No, sí, ha habido años que hemos abierto el abanico y de hecho vino Victoria de León y de Jaén también han venido, o sea que hemos, de Utrera también estuvo un año y o sea que no estamos solo cerrados en Sevilla que es lo más conocido, hemos abierto el abanico y algún año pues hemos querido cambiar y bueno pues también tienen la opción de estar aquí con nosotros. Fran, presentación al pueblo, es la banda que nos visita este año y ha venido en otras ocasiones ¿por qué nuevamente confiar en ella? Que yo recuerde una vez más, ¿no? Sí. Pues nada, confiar este año en ella es porque es una de las bandas punteras de Sevilla y como bien te ha dicho Ángel pues siempre apostamos por traer, pues intentar traer de las mejores bandas esta es una de ellas, entonces bueno pues ha sido un poco lo que nos ha inclinado hacia ellos. Un espacio como es la carpa municipal sobre todo pues para albergar a la mayor cantidad de gente siempre le decimos es un espacio que bueno que acústicamente a lo mejor nos reúne las mejores condiciones pero que si nos da la posibilidad de que si se llena hasta arriba por ahí podemos gastar más de mil personas, ¿verdad? Acústicamente no es lo mejor pero bueno, sí que reúne unas condiciones de público que es lo que necesitamos pues para intentar amortizar los gastos que conlleva traer una banda de ese tipo. Ángel, un público fiel ya para tanto este concierto como para vosotros como para la banda. Sí, nosotros en ese aspecto no nos podemos quejar y aprovecho para dar las gracias porque bueno siempre hemos tenido buena presencia de público, ha habido años más flojillos que otros pero bueno lo que sí está claro que la gente es muy a las bandas fieles, son aquí una de las bandas que siempre ha tenido mucha triada ha sido Los Gitanos, Las Tres Caídas y Virgen de los Reyes que fue la que nos acompañó el año pasado pero vamos a ver por el público siempre la gente la gente fija siempre la tenemos allí que eso bueno no te creas que nosotros donde nos desplazamos alguna vez a hacer algún concierto pues no en todos los sitios tienes el aforo cubierto y que la ONU pues en ese aspecto no nos podemos quejar. Bueno la actuación principal de presentación al pueblo acompañaréis también vosotros ¿verdad? Estaréis interpretando alguna marcha ¿verdad? Sí, nosotros abriremos el concierto como todos los años interpretando cinco marchas no sé si estrenaremos alguna marcha, estamos ahí en el debate con la dirección musical pero bueno si no se estrena pues ya seguramente la veremos pronto. Muy bien, perfecto. Bueno es un tiempo Fran este intenso para vosotros lleváis ensayando comenzasteis la temporada de ensayos para el mes de octubre pero ahora pues la cuaresma se intensifica mucho más debido a todas las citas que tenéis esto ya bueno lo comentábamos antes fuera de cámara ya se hace un poquito pesado ya ha llegado a estas fechas porque hay que ya darlo todo ¿verdad? Sí, ya es el sprint final ¿no? pero sí que se hace pesado son muchas horas de ensayo, muchas horas de invertir de organización y bueno pues los que tenemos familia y los que no pues siempre hay también hay alguna afición que otra y sí que se hace pesado pero bueno es lo que nos gusta y al fin y al cabo es luego una semana pero claro hasta que llegue esa semana pues tienes que prosperarla. Bueno un repertorio que se va incrementando este año también incorporáis novedades al mismo ¿verdad? Sí, este año incorporamos tres marchas propias, una de ellas de nuestro compañero Juanda y dos de las tres caídas como vienen siendo habituales entonces en total son cinco marchas que estrenaremos este año Y una banda ángel en continuo crecimiento porque no para yo creo ya en la sala de ensayos mira que se hizo grande hace poco tiempo pero yo creo que ya se os queda hasta pequeña otra vez ¿verdad? La verdad que sí, de hecho cuando tuvimos la reunión con los candidatos a la alcaldía de Campo de Cristo en las pasadas elecciones se lo decíamos a todos, estamos muy bien pero se nos queda ya pequeña La verdad que sí, en estos años ha sido un crecimiento de la banda muy grande lo que sí hemos tenido que poner ya también unas poquitas bases para intentar no demorar mucho más los componentes de la banda porque ya no podemos pasar muchos más componentes porque ya es inviable a la hora de organizar y a la hora de ir a otros sitios pues ya el movimiento necesita Ahora mismo vamos ya tres autobuses, ya sumar un cuarto autobuses, cuatro autobuses sería inviable tienes que pagar dietas, tienes que pagar muchas cosas y entonces bueno, hemos puesto ahí un límite entre 100-160 componentes y bueno, de momento llevamos dos o tres años estabilizados en esa cifra lo que sí es, los nuevos componentes lo que sí hacen es, bueno, los acogemos empiezan a ensayar, ellos ya van cogiendo, se van familiarizando con la banda ya bajan a los ensayos y bueno, pues cuando ellos ya más o menos estén preparados sobre todo los más jovencitos, pues ya darán el salto con nosotros pero bueno, también igual que ha habido este año 14 incorporaciones ha habido también bajas, gente que por problemas de trabajo, de personales o de familia o lo que sea pues también han decidido de no salir así que vamos a intentar mantenernos en esa cifra de 150-60 que ya no son pocos Este es ya casi para comprar una banda joven Pues sí, y mucha gente nos lo dice, que por qué no hacemos una banda joven y digo, Dios mío, si tenemos bastante ya con una, ¿cómo vamos a llevar? Voy a llevar dos Pero bueno, está ahí esa opción, de momento llevamos dos o tres años tratando ese tema un poquito por encima pero hoy en día, de momento, no lo vemos bien, al día de hoy lo mismo mañana se nos cruzan los cables y decimos, venga Bueno, yo decía que hay muchas citas para vosotros en Cuaresma tenéis conciertos, tenéis, no sé si alguna salida antes de Semana Santa pero sobre todo, pues son eso, las citas importantes para ir abriendo boca, ¿no? Sí, hemos estado este fin de semana en Alcalá de Henares este sábado y la semana que viene empezamos con el concierto Guijote el domingo vamos a Villa Rubia de los Ojos el fin de semana siguiente vamos al concierto Federación que se celebra este año en Deimiel, donde nos juntamos las bandas de Ciudad Real y fin de semana siguiente descansamos, si no hay ninguna llamada para coger fuerzas y ya pues viene el, como se suele decir, el turma alegre El plato gordo, Semana Santa, ¿qué es donde vais a estar? Semana Santa, bueno, pues este año es igual que el año pasado, justamente arrancamos el domingo en Granada, martes es fija, miércoles Ciudad Real jueves otra vez Granada, viernes aquí y domingo en Alcázar como viene siendo habitual Un gran tour, muchas horas de viaje, pocas de sueño Muchos kilómetros ¿Verdad? Pero bueno, lo que comentabas tú antes, lo que... Sarna con gusto no pica, ¿no? Para verlo Bueno, y otra cita también importante, Cuaresma es el concierto extraordinario que hacéis precisamente el sábado antes del domingo de Ramos donde ahí, bueno, pues sí, se da la bienvenida a la nueva familia, ¿no? Y ahí es un concierto más emotivo, ¿verdad, Ángel? Sí, la verdad que, bien, recordando el que hicimos el año pasado pues bueno, fue algo especial que hicimos por el motivo que todos sabéis pero bueno, este año será un concierto más normalito más como estos años lo hemos estado haciendo para coger fuerzas porque el año que viene, si Dios quiere, hacemos 30 años de existencia Entonces, pues bueno, pero ese concierto es el pistoletazo de salida el que te quita los nervios el que sientes el momento justo con tu titular y bueno, pues es ya el sacar todo a flote el trabajo ya está hecho y decir que sea lo que Dios quiera Se estrena las marchas, se da la bienvenida a los nuevos componentes bueno, sí, para nosotros sí que es emotivo entonces, bueno, es un concierto que lo acogemos con mucho gusto Pues señores, la familia de las elevaciones como ellos bien se llaman que ya están dispuestos a darlo todo y como hemos dicho al principio la primera cita la tenemos este sábado 14 de marzo, 7 de la tarde en la Carpa Municipal ese vigésimo séptimo concierto Quijote con presentación al pueblo de Dos Hermanas Sevilla Fran, ¿dónde se pueden adquirir las entradas? ¿A qué precio? Bueno, pues el precio de las entradas son 10 euros como viene siendo habitual no lo hemos subido hace tiempo y cualquier componente de la banda dispone de entradas sin ningún problema Tenemos todavía espacio en la Carpa así que podemos todavía seguir a la venta y Ángel, bueno, pues yo me supongo que algún agradecimiento a aquellos que colaboran que siempre están detrás que hacen posible, bueno, pues que año tras año esto puedas ir adelante Agradecer, como no, al Ayuntamiento de Campo de Cristana por la cesión de la Carpa Municipal que con los días que hace por las noches pues quieras o no estar dentro un poquito cobijados de las circunstancias meteorológicas que tenemos alguna noche pues bueno, es agradecer toda la ayuda es poca la que ofrece el Ayuntamiento hermandad, compañeros, padres y quiero hacer un matiz muy especial a todos y cada uno de los componentes de la banda es muy duro llegar a Semana Santa a Cuaresma y detrás de todo esto lleva un grandioso trabajo detrás de todo esto hay esposas hay madres, hay hijos que son muchas horas a las que la que dejas abandonados para poder estar a 100% en Semana Santa yo creo que este año el homenaje es para toda esa gente que hay detrás de lo que es la María Verde como nos suelen llamar que ellos también sufren lo que es la elevación Bueno, pues ellos solo dan la cara en este momento ante 160 personas que componen esta gran banda de cornetas y tambores y lo dicho, tienen una cita este sábado 14 de marzo en este concierto Quijote muchas gracias chicos por habernos acompañado esta noche, allí estaremos también para hacérselo llegar a aquella gente que no pueda ir o que no tenga la posibilidad también para llevarles todo lo que se está haciendo esta Cuaresma Muchísimas gracias Gracias Sí, nosotros continuamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es? ¿Sería necesario hacerse una prueba de esfuerzo? Sí, yo pienso hoy en día no es obligatorio prácticamente para ninguna carrera o competición, pero yo lo veo necesario, necesario para nuestra salud y por lo menos para descartar cualquier tipo de patología y hacer deporte de manera pues entre comillas tranquila sabiendo que no tienes, no vas a tener ningún problema. ¿En qué consisten esas pruebas? Son unas pruebas de esfuerzo que te las tiene que hacer un cardiólogo, un médico y bueno pues en una cinta de correr te van subiendo escalones de velocidad hasta que llegas a un esfuerzo sub máximo, no llegas al máximo en algunas ocasiones. Y bueno pues a través de unos datos que ellos adquieren bien por analítica de gases o bien por otro tipo de analíticas pues descartan alguna patología que puedas tener a nivel de corazón. Bueno pues nos ponemos directos a, nos metemos de lleno en el mundo del running, ya estamos, empezamos a correr. ¿Cómo va a ser esos primeros días, ese proceso de adaptación? Claro, lo primero que hay que estar es muy concienciado de que realmente quiero correr, quiero cambiar un poquito mis hábitos de vida y sobre todo al principio lo que sobran son ganas. Queremos ir muy deprisa y nada más, como te he comentado pues habrá que empezar, te voy a poner un ejemplo, vamos a correr tres días a la semana en días alternos, no seguidos y vamos a empezar con tres bloques de dos minutos corriendo y cinco caminando, poco a poco, siguiente semana vamos a correr un minuto más y a caminar un minuto menos, siguiente semana igual pero aumentamos un bloque más, más o menos yo estimo que unas seis o ocho semanas es el proceso de adaptación, al principio las sensaciones no son buenas, esas sensaciones que te cuentan tus compañeros de oficina y compañeras que salen a correr y que después se sienten genial, cuando acaban las primeras semanas te duelen las piernas, coges agujetas, las pulsaciones te suben mucho, pero luego poco a poco nos vamos haciendo, si pasamos ese proceso de esas cuatro, seis, ocho semanas en función del historial deportivo que has tenido o si has tenido o no, pues luego la verdad es que es una actividad muy gratificante y que libras endorfinas y que te sientes muy bien cuando acabas, además lo puedes hacer con compañeros, con amigos, también es bueno practicarlo solo porque digamos que te encuentras contigo mismo y es una actividad muy saludable, siempre y cuando se haga con cabeza, claro, lo que no podemos es pasar de cero a cien en cuestión de semanas, pues vienen las lesiones y bueno, te desencantas y lo puedes llegar a creer o a odiar. Siendo constantes a las de cuatro, seis, ocho semanas de proceso de adaptación y cuando se empiezan a ver, bueno, pues esos resultados o eso a lo que a lo mejor una persona que va buscando en el running tener resultados físicos o mejorar sus, ¿cuándo se empiezan a observar? Yo estimo que a partir de la tercera semana esas malas sensaciones ya van cediendo un poquito y ya te empiezas a encontrar bien, además cuando nos iniciamos de nuevas en un deporte al principio es muy agradecido porque las mejoras son muy llamativas, es decir, es que vas a pasar en seis semanas de no correr nada a probablemente correr 30 minutos seguidos, claro, a un ritmo bajo moderado, entonces claro, la satisfacción es enorme, lo único que eso también es un arma de doble filo, pues tú ves que vas mejorando y quieres más, 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 más y tú ves que tus compañeros de oficina o tus amigos salen a correr los domingos y están una hora corriendo y encima se meten cuestas y trialeras, entonces no, 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 aunque te vas viendo bien, pero tienes que tener mucha paciencia y ir poco a poco, al igual que a la hora de inscribirte a una carrera, sabemos que hoy en día hay cientos de carreras populares a 50 kilómetros a la redonda todos los fines de semana, entonces al principio no hay que correr una carrera, porque ponerte un dorsal, aunque sí, vamos, la mayoría vamos con la intención, unos de competirlas, otros la mayoría de acabarlas, pero te cambia un poquito el chip y te esfuerzas más de lo que debes, entonces, por ejemplo, lo que es competir, que también lo veo bien, porque es un objetivo, es un reto, pues sería un poquito ya a medio plazo, igual cuando llevas ya 6 meses corriendo, 7 meses, te podrías aventurar a hacer una carrera de 5 kilómetros, no una maratón, porque hoy en día lo que ocurre es eso, que a los 2 meses o 3, estamos de cena con los amigos, nos hacemos una apuesta y nos apuntamos a una maratón, y eso es peligroso, hay que ir preparados, hay que ir muy preparados. De hecho, tú te has encontrado con experiencias así en el gimnasio de personas que han querido ir demasiado rápida, ¿no? Sí, yo muchas veces he tenido que parar los pies, tengo una anécdota que de vez en cuando cuento, hace ya años, estaba en el gimnasio y había una cliente que era nueva y estaba en la cinta de correr, y me preguntó, me dijo, Carlos, ¿tú crees que podría hacer una media maratón? Y claro, yo lo primero que dije, bueno, depende, y le pregunté, ¿corres habitualmente? Dice, no, la verdad es que hoy es el día que más tiempo he corrido, he corrido 20 minutos seguidos. Y entonces le dije que sí, que podría correr una media maratón de aquí a dos años. Entonces se me quedó mirando y ya le expliqué un poquito este proceso que hay que tener y que yo no considero que sea oportuno lanzarse enseguida a ese tipo de retos, que está muy bien tener retos personales, pero igual que te comentaba anteriormente, con cabeza, con cabeza. Y ser realista, hay que ser realista, que te marques un objetivo que tú realmente lo puedas conseguir. Por ejemplo, correr una maratón requiere entrenar, independientemente que quieras hacer dos horas y media o que quieras hacer cinco horas, tienes que echarle horas de entrenamiento. Entonces, ¿dispones de esas horas de entrenamiento? ¿Vas a sacrificar familia, ocio y tiempo libre? Si estás dispuesto, aparte tienes que tener ya una base de entrenamiento de unos años. Era lo que te iba a preguntar también, porque salir por correr no es solo salir a correr, sino también hacer unos ejercicios que te permitan mejorar la condición física, ¿no? Claro, claro. Precisamente, ayer mismo le comentaba a una persona que quiere reiniciarse un poquito, en este caso, en el triatlón, que yo considero que el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza de tonificación es muy importante. Aparte de que nos mejora el rendimiento, el objetivo, el objetivo nuestro, de las personas que no somos profesionales, que no vivimos de la competición, el objetivo es poder correr, como ya lo he explicado, poder correr muchos años. Seguir con 40, con 50, con 60, y para eso el entrenamiento de fuerza es saludable. Aparte para mejorar el rendimiento, que lo mejora, porque está totalmente demostrado, pero sobre todo por calidad de vida, para prevención de lesiones, es totalmente fundamental, ejercicios de acondicionamiento físico general. Bueno, pues yo le decía al principio, Carlos, es atleta, está ayudando a muchas personas a iniciarse en este mundo y precisamente, bueno, pues tú sigues todavía involucrado en muchas carreras y en muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Tendrás muchos proyectos en mente. Sí, bueno, ya no sigo tan en plan serio como estaba hace unos años con el triatlón, que he competido un poquito a nivel internacional y tal, pero bueno, ahora estoy corriendo, solo hago running y, bueno, competí hace unas semanas el Campeonato de España de Media Maratón y, bueno, pues lo siguiente voy a competir la Media Maratón de Madrid, el Campeonato de España de Maratón en Zaragoza de Máster y probablemente me invoque en un reto un poquito más ambicioso, que sería correr los 101 de ronda, todavía no está confirmado y, bueno, digamos que, aunque ya he hecho ultrafondo por medio de los numerosos Ironman que he corrido, pero en este caso sería ultrafondo en carrera a pie. Bueno, señor, pues suficientes citas a futuro y que vienen también rubricadas con todas las que ya tiene en su pasado y que, bueno, pues nos permiten dar buena cuenta de que aquello que ustedes quieran iniciarse en el running o iniciarse también en el mundo deportivo lo pueden encontrar con Carlos Enrique González en su estudio de entrenamiento y en estas píldoras, como digo, que siempre les llamamos de salud y de vida saludable que queremos transmitirles a través de este espacio. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Seguiremos al tanto, volveremos a contar contigo en un nuevo espacio y a seguir, bueno, pues eso, de vida saludable, viviendo la vida. Muy bien. Muchas gracias. Sí, nosotros continuamos. La biblioteca no es un lugar donde hay guardados muchos libros. La biblioteca puede ser un apasionante lugar de encuentro con la lectura, la cultura, la historia, las nuevas tecnologías, el aprendizaje, los juegos, los amigos, la diversión. Un lugar donde todos tenemos cabida, los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores. Un lugar donde todo lo que imaginas puede hacerse realidad. Solo tienes que venir. Del 6 al 15 de marzo. Ruta de tapas en Campo de Cristana. Disfruta de la gastronomía junto a los vinos de nuestras bodegas en esta nueva edición. El horario de todos los días será de 12 a 2 y de 8 a 11 de la noche. Con los siguientes establecimientos participantes. Organiza la Asociación de Estelería de Campo de Cristana y el excelentísimo ayuntamiento. Ya sabes, nueva ruta de tapas en Campo de Cristana del 6 al 15 de marzo. Soy del restaurante Abrasador Las Forjas de Sancho y este año como tapa hemos hecho un pastel de patata, pisto y bacalao gratinado. Que lleva una patata panadera al horno, lleva un poco de pisto manchego, el bacalao y por encima lleva una ligera lioli gratinada. Hola, buenas, soy Javier Romo, vengo del restaurante Las Musas y este año hemos presentado una tapa de salteña mar y mancha. Estaba compuesta de un pisto manchego, lleva bacalao, lleva morcilla, piñones, pasas. Hemos intentado englobar todos los sabores de la mancha en una tapa. Espero que os guste. Buenas tardes, soy Luisa del Varevita. Os presento esta tapa, es una tapa de chipirón relleno, está relleno de gulas con jamón y gambas, hecho a la plancha sobre una base con una salsa hecha de pata de calamar. Y le hemos puesto un poquito de alioli para la gente que le guste un poquito más, el sabor más potente. Y espero que les guste. Hola, buenas tardes, soy Manuel del Bar Castillo y este año os presentamos un martirio de solomillo, le hemos llamado, martirio de solomillo de cerdo ibérico con salsa de queso y patatas pajas. Esperemos que os guste y que nos visiten. Hola, buenas tardes, soy David de Carfetería Val Momento y este año hemos hecho como el año pasado una tapa dulce, que es una torrija de leche de coco, ron y azúcar moreno caramelizada y con un helado de chocolate. Hola, este año el restaurante Mirasol os presenta la tapa, sardina en salazón con ajo blanco y pasta pataifi. Está compuesta de ajo blanco, pasta pataifi y una sardina en salazón y espero que os guste. ¿Ya está grabando? Venga, acción. Hola, soy Monse del Bar Yesterday Day, os voy a presentar mi tapa, consiste en un hojal que lleva una carne al vino tinto, puede ser pluma, puede ser secreto, voy a jugar con las dos cosas y un puré de patata con puré de patata y puré de patata con chocolate. Lleva una pequeña sorpresa que luego la iremos comentando cuando la gente vaya a probarla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Prisca del Bar El Pósito y quiero presentar la tapa que se llama Delicia Cristanense, que es muy sencilla, con patata, pimiento del piquillo rojo, filetito de jamón y el huevo mollet blandito y unos picatostes, súper sencilla. Hola, soy Julián de Díquez y este año nuestro nombre de la tapa, como su nombre indica, en un lugar de la mancha, está compuesta por productos manchegos, como son el queso, el cordero y las verduras. En este caso la hemos desarrollado con una crema de queso, con humos de pisto y cordero. Espero que os guste. Gracias. En esta ocasión, en el restaurante Atila, hemos preparado una presa de cerdo duroz sobre un puré trufado. Tenemos unos toques con un chusnay y un crujiente de pan de cristal. Espero que os guste y os esperamos por allí. Muy buenas, soy Santiago de Barla Plaza. Os presento la tapa que podéis gustar en estos días. Es un bocata de chipis, un pequeño twist que hemos hecho con un pan brioche, pan de leche. Tenemos unos chipis salteados con salsa kimchi, un tipo de salsa coreana. Tenemos también un poquito de crema de queso, al que le hemos puesto un poquito de tinta de sepia. Con el mismo kimchi también hacemos una mayonesa y le damos un punto de acidez con un poquito de salsa de mojito. Espero que os guste. Buenas tardes. El Cueva de la Martina este año presenta un timbal de oso buco con Pedro Ximénez y uvas pasas. Espero que os guste y que el campo de cristal y la gente de fuera vengan a visitarnos y pruebe esta delicia. ¡Gracias! ¡Gracias! El portón de Kryptana. Déjanos tu sueño y lo decoraremos por ti. Bien, señores, pues terminamos el programa de esta semana nuevamente abriendo nuestro espacio de En Buenas Manos, en este caso con la salud como protagonista y vamos a dejar de lado el tema del coronavirus porque ya bastante informados estamos para centrarnos en otro tema que también es bastante interesante, el tabaquismo, el tabaco y todos los efectos que este produce. Para ello tenemos a Alberto Guijarro, como ya saben, el gerente de la farmacia del mismo nombre. Alberto, buenas tardes. Bienvenido otra vez. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que no por conocido, pues nunca es bueno o malo dejar de hablar porque todo lo que hoy vamos aquí a recordar, pues seguramente se ha dicho en muchas ocasiones, pero siempre viene bien porque el tabaquismo sigue siendo pues una de las principales causas de mortandad en nuestro mundo y bueno, pues vamos a hablar un poquito de él porque el tabaco, Alberto, contiene sobre todo veneno, ¿no? Sí, contiene muchas cosas que nos llamó la atención, yo cuando vi el dato me llamó la atención porque contiene 4.700 productos químicos distintos, de los cuales 200 son venenosos y 43 cancerígenos, que dicho así pues suena fuerte y ahora sí se sigue consumiendo mucho. Alquitrán es una nicotina fundamentalmente, pero luego hay otras sustancias como plomo, cadmio y el mismo arsénico, que estamos hablando de que el arsénico es veneno puro, ¿verdad? El arsénico es un veneno que de hecho se ha prohibido el uso en algunos sitios y en algunas zonas, el plomo de la gasolina con plomo, que nos acordamos que la quitaron porque era malísima, pues los tabacos contienen plomo y el cambio que se utiliza en las baterías, así que nada, nos recargamos las pilas. Alberto, ¿por qué es tan dependiente el tabaco? Bueno, la principal sustancia que produce la dependencia al tabaco es la nicotina, la nicotina que tenemos receptores nicotínicos en el cerebro, porque es una sustancia que nosotros tenemos y de hecho se utiliza en medicina para algunas otras cosas, pues esa nicotina provoca en el cerebro, con el consumo de tabaco, que se creen más receptores para la nicotina. Entonces, eso es lo que hace que nuestro cuerpo demande la nicotina y es lo que provoca la adicción. Además tiene una pega, que esos receptores no se destruyen, sino que cuando uno deja de consumir se pueden cerrar, pero cuando un ex fumador, por ejemplo, dice, bueno, si por un cigarro no pasa nada, cuando lo vuelves a consumir, esa subida de nicotina, esa entrada nueva de nicotina, hace que se reactiven otra vez los mismos sensores. Con lo cual, volvemos al mismo problema del principio, que es la adicción que crea el tabaco, entre otras cosas. Y dejar de fumar provoca un síndrome también de abstinencia, ¿no? Claro, como cualquier otra droga, el dejar de fumar provoca un síndrome de abstinencia. Y los síntomas suelen ser siempre los mismos, nerviosismo, insomnio, aumento del apetito, ansiedad, como cualquier otro síndrome de abstinencia. Hay gente que lo sufre más fuerte, hay gente que tiene menos, dependiendo de la dependencia del tabaco. La dependencia muchas veces se puede calcular con una simple medida, que es cuántos cigarrillos se fuma una persona a lo largo de un día. ¿Qué riesgos y enfermedades puede provocar el fumar, Alberto? Bueno, el fumar provoca muchas enfermedades, pero las más importantes, siempre hablamos en cuanto a enfermedades respiratorias, enfermedades cerebro-cardiobasculares, luego también el cáncer, que hasta la muerte súbita puede llegar a provocar. En cuanto a las enfermedades respiratorias, la más común o lo que más se puede llegar a desarrollar es una EPOC, que se estima que el 20% de los fumadores a lo largo de su vida la sufrirán. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lo que provoca sobre todo es una bajada de flujo respiratorio, con todo el malestar que esto provoca. Y el mejor tratamiento que hay es dejar de fumar. Eso es entre una de las cosas. En cuanto al cáncer, pues hay un dato que llama mucha atención, que es que de los pacientes que padecen cáncer del pulmón, 9 de cada 10 de ellos son fumadores. Con lo cual, es una tasa muy alta y se sabe que está muy relacionada con el tabaco. De los fumadores, se estima que entre el 10 y el 15% a lo largo de su vida padecerán cáncer de pulmón. Otras, no solo está relacionada con el cáncer de pulmón, sino que hay otros tipos de cánceres que también guardan mucha relación con el cáncer de pulmón. Entre ellos lo de laringe, el 84% de los pacientes que lo sufren son fumadores. Y a mí hay uno que me llama mucha la atención, que es el de vejiga, que el 50% de los pacientes que sufren cáncer de vejiga son fumadores. Eso no tiene nada más que ver con que muchos de los cancerígenos se eliminan por orina. Se almacenan en la vejiga y por eso pueden producir. Podemos decir que por la laringe o por la cavidad bucal... Por donde va pasando, pero es llamativo. Por todo lo que va pasando y se llama la atención. En cuanto a enfermedades cardiovasculares, pues a tener en cuenta es que por cada 10 cigarrillos que se fuman al día, que una persona consuma al día, no porque te los fumes un día, pero normalmente el fumador los consume habitualmente, aumenta la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Y más en mujeres que en hombres. Los 10 cigarrillos se estima que aumenta un 18%. La probabilidad de mortalidad por una enfermedad cardiovascular en hombres y un 31% en mujeres. Dentro de las enfermedades, pues por ejemplo, por poner algunos datos, el riesgo de sufrir ictus es un 50% mayor en fumadores. El riesgo de sufrir una cardiopatía isquémica mortal aumenta un 70% en los fumadores y no mortal un 200% en fumadores. Es decir, se multiplica por dos la probabilidad de tener una cardiopatía. En cuanto a enfermedades coronarias pasa lo mismo. Todo está relacionado. Además, cabe destacar que el tabaco es la principal causa de muerte que se puede evitar, evitable, en los humanos. Estamos hablando de 4 millones de muertes en el mundo al año, 60.000 aquí en España, pero son muertes evitables, evidentemente. Simplemente con el hecho de no fumar o de dejarlo se podrían evitar todas esas muertes o gran parte de ellas, ¿no? Porque luego hay componentes genéticos que también hacen a personas más susceptibles de desarrollar un cáncer, pero sobre todo se sabe que guarda relación con el número de cigarrillos que se fuma al día, el tiempo que se lleva fumando y la edad de inicio. Aparte luego que las genéticas tengan un poquito de que ver con ello. Bueno, visto lo negativo, vamos a ver lo positivo. Vamos a hablar de las mejoras que puede producir el dejar de fumar porque además hay tanto a corto como a largo plazo. En muy pocas horas se pueden ya empezar a visualizar mejoras, ¿verdad, Alberto? Sí, sí, sí. Desde a las 2 horas, lo que hablábamos de la nicotina, la nicotina disminuye a niveles prácticamente imperceptibles ya. Quiero decir, si hacen un análisis de sangre o cualquier cosa. Y luego hay otras que tardamos mucho tiempo en que se quede una persona como si no hubiera fumado nunca. Hablamos sobre todo de cáncer de pulmón y algunos tipos de cánceres que para que la persona tenga las mismas probabilidades de tenerlo que una persona no fumadora tienen que pasar hasta 15 años de dejar de fumar. Entre medias hay muchas. A las 6 horas la tensión y los latidos cardíacos, como ya el efecto de la nicotina es menor, pues ya se empiezan a regular. A las 48 horas empezamos a notar ya mejorías en cuanto al olfato y el gusto. A niveles de oxígeno también se normalizan. Al año, sin que tenga que pasar tanto tiempo, ya la cardiopatía coronaria, que hemos hablado de problemas cardiovasculares, se nota una mejoría en cuanto a las probabilidades de tenerlo respecto a si se hubiera seguido fumando. A los 3 años los cánceres de páncreas y vejiga disminuyen, por ejemplo, respecto a una persona que siguiera fumando. Y ha sido un montón de enfermedades que van mejorando. Ya hablamos que hasta los 15 años una persona sigue teniendo en algunas cositas más probabilidades de sufrir algún tipo de enfermedad. Y a partir de los 15 años ya se podría considerar como un fumador las mismas probabilidades de sufrir cualquier enfermedad que una persona que no haya fumado nunca. Bueno, hablaremos sobre todo ahora a continuación de la motivación porque yo creo que es la principal causa. Para dejar de fumar hay que tener sobre todo motivación. Y tiene que ser personal, evidentemente. No vale que te lo inciten desde... Que te lo diga tu esposa, tu... Algún familiar. Algún familiar. Siempre está bien tener un apoyo extra y alguien que te lo recuerde, pero tienes que tomar la decisión la persona que es fumadora, que es adicta al tabaco. Al final el fumar es una adicción. Lo que pasa es que no se ve como otro tipo de adicciones. Sí que es verdad que ahora se empieza a estigmatizar desde que salió la ley de antitabaco y tal, pero bueno. Al final se trata como cualquier otra enfermedad. Es importante tener motivación. Cada persona tendrá motivación desde... distintas motivaciones. Hay, por ejemplo, mujeres embarazadas. Eso es lo que te... El hecho de estar embarazada ya es una motivación para dejar de fumar. No hacer daño a su bebé es quizá de los motivos más fuertes que hay para dejar de fumar y que la gente sigue. Luego hay motivaciones de cualquier tipo. Desde la persona que empieza a hacer deporte, se empieza a ahogar y dice no puedo más, no puedo seguir con el ritmo de los compañeros, irse en equipo. A personas que han visto a lo mejor a familiares que hayan padecido algún tipo de enfermedad o hayan muerto por esta causa también, bueno, pues también... Exactamente. Cada uno busca la motivación donde la encuentre, donde más fuerza le dé. Y a raíz de esa motivación, ya luego con ayudas de fármacos o no, porque hay gente que lo deja por sí sola porque tiene mucha fuerza de voluntad, pues viene la mejora de dejar de fumar. Que es la mejor decisión que se puede tomar en cuanto a... Eso sobre todo a la salud. Sí, y la principal. Y motivadores son también, señores, pues desde las farmacias, porque también desde vuestros negocios, Alberto, podéis ayudar a la gente que quiera dejar de fumar, ¿verdad? En la farmacia podemos dar consejos e incluso a pacientes que no tengan ninguna otra patología previa se puede instaurar hasta un tratamiento de sustitución de nicotina. Del principio, lo que siempre hacemos, el paso previo, se hace una entrevista ligera con la persona, se intenta decidir una fecha de inicio, a partir de cuál día no se deja de fumar, le hacemos también normalmente unos test de cuanto a dependencia al tabaco y motivación para dejar de fumar. Y luego se instalan unas citas de seguimiento para que la persona te cuente si tiene problemas de ansiedad, si tiene problemas que en algún momento le provoca unas ganas extremas de volver a fumar en momentos puntuales. Y se puede hacer un seguimiento también, tanto de la tensión, porque el dejar de fumar mejora la tensión, para que la persona sea consciente de que eso le está provocando un beneficio. Y luego también otra cosa que se suele hacer es, se suele hacer un seguimiento del peso, porque hay veces que cuando se deja de fumar hay un aumento de peso. Como decíamos, el síndrome de abstinencia hay veces que provoca ganas de comer. Aumenta el apetito. En ciertos casos, además, desde el 1 de enero, el SESCAN, bueno, el Sistema Nacional de Salud, incluyéndonos el SESCAN, incorporó a la prescripción ciertos medicamentos para ayudar a dejar de fumar, que no se benefician todos los pacientes, porque hay que cumplir unos requisitos previos, pero sí que para personas que a lo mejor tengan más dificultad y que no sea suficiente, con la ayuda que le podemos prestar desde la farmacia, pues ese está ahí. Y además, en el centro del hospital, en el hospital Mancha Centro, hay una unidad dirigida solo para deshabitación tabáquica, lo cual es una ventaja para todos los que estamos cerca y ahí si alguna persona quiere dejar de fumar, no lo consigue con nuestra ayuda, no lo consigue tampoco con la ayuda del médico de familia, pues esta es alternativa y que sepan que existe. ¿Ese síndrome de abstinencia, Alberto, tiene alguna duración o también dependerá de cada individuo y de esa precisamente adicción que tuviera? Depende de la persona, porque el síndrome de abstinencia también viene dado por la dependencia, como decíamos. La dependencia son la cantidad de cigarros, se puede medir fácilmente con la cantidad de cigarros que se fuma una persona al día. También hay otro factor que es cuánto tiempo tarda la primera persona en fumar. Incluso hay gente que se tiene que despertar por las noches para fumar un cigarrillo, porque si no, no duerme bien. Esas personas tienen una dependencia muy alta del tabaco. Hay otras personas que dicen que no, yo es que fumo solo cuando... Bueno, lo que pasaba antes, ¿no? Cuando me junto con los amigos en una cena. Pues esa persona, si durante su día a día no fuma, pues será más fácil deshabituarse de ese cigarro ocasional que una persona que fume a diario y no es lo mismo fumarte 10 cigarros que 30 o 40. Claro. O sea, que por muy mal que estés con el síndrome de abstinencia, podemos decir que no existe ningún efecto adverso por dejar de fumar. No. A ver, el efecto adverso es los efectos propios del síndrome de abstinencia. Efectivamente. La ansiedad que provoca, pues las ganas de comer, el malestar, el insomnio, pero como todo síndrome de abstinencia, al final, si la persona persevera, pues se puede ir reduciendo. Que si coges peso lo puedes reducir comiendo bien o yendo a mejores rutinas saludables. Para paliar... Exactamente. Cuando tengas ganas de comer, pues no es lo mismo comerse una bolsa de patatas fritas que comerte una manzana, por ejemplo. Entonces, con buenos hábitos, los que son futboleros acordarán de Johan Curip, que se ha tomado un chupachús. Pues, hombre, el chupachús tiene azúcar, pero un chicle sin azúcar, por ejemplo, si te ayuda a saciar ese momento de ansiedad o de nerviosismo o de frustración por no fumar, pues... Y sobre todo el tema económico también. Ahí te vas a ahorrar la vida. Hay gente que viene y nos pregunta cuánto cuesta un medicamento para dejar de fumar o cuándo... Nuestros medicamentos en sí los únicos que podemos dar son la terapia de sustitución de nicotina, que pueden ser los sprays, chicles, parches, comprimidos masticables también hay, ese tipo. Pero luego hay medicinas que por prescripción médica ayudan también a paliar ese síndrome de abstinencia. Hablamos, para ya terminar, si te parece, Alberto, de esas nuevas formas de consumo de nicotina y que se han puesto también ahora muy de moda, los llamados vapeadores, que los venden precisamente como esos sustitutivos al tabaco, como que son menos tóxicos, pero no hay nada más lejos de la verdad, ¿verdad? En principio, la adicción la causan igual, porque todos estos vapeadores o distintos tipos, porque cada vez están saliendo más tipos nuevos de forma de consumir, llevan nicotina, entonces la nicotina, que es lo que provoca la adicción, la adicción no la van a causar prácticamente igual y en algunos casos mayor, porque hay algunos que dan más concentración de nicotina que el propio tabaco, que un propio cigarrillo, entonces, en cuanto a la adicción, es la misma. Además, cabe resaltar que algunos de estos están hechos por las mismas tabacaleras. Entonces, ya lo tenemos ahí todo. Y luego, aparte, ya no solo la nicotina, sino que el propio vapor que se inhala con cada calada que se le da al vapeador o la distinta de otro tipo, pues ese mismo vapor también lleva sustancias tóxicas. Ya se está viendo que en cuanto a los problemas de cardiopatías y de enfermedades respiratorias, de enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias, los que provocan los vapeadores son muy similares a los que provoca el tabaco. Sí que es verdad que en cuanto al cáncer todavía no hay datos, pero son formas muy nuevas de consumo de nicotina. han surgido en los últimos cinco años, posiblemente prácticamente todas y hay que estar ahí un poquito con la perspectiva de lo que puede pasar a largo plazo. De hecho, incluso se pueden, os está previendo la posibilidad de incluirlos dentro de esa ley anti-tabaco en la que hace referencia. Sí, yo escuché al ministro de Sanidad antes de todo el tema del coronavirus porque ya no sé de otra cosa, que hablaban de meter todos los vapeadores con la misma ley anti-tabaco porque se están dando cuenta de que muchos de los efectos que provocan, los efectos nocivos para nuestra salud guardan mucha relación con el mismo tabaco. Entonces, sería incluirlos también en espacios libres de humos y en la misma ley con todas las restricciones que eso llevaría igual que el tabaco. Pues ya lo comentaba Alberto y es completamente lógico, es una muerte evitable y que hoy por hoy pues como decimos es la causa que mayor causa, perdón, pues motiva a nivel mundial pues que muchas personas mueran. Ya lo saben, en las farmacias, también lo comentaba él, les pueden ayudar a, bueno, pues deshabituarse del tabaco y a, bueno, pues sobre todo promover esa serie de buenas costumbres saludables para que, bueno, pues ustedes puedan llevar pues eso, una mejor vida. Alberto, pues muchas gracias por haber estado esta tarde o noche con nosotros y lo dicho, que seguiremos atentos a nuevos temas relacionados con nuestra salud que siempre nos interesan y que bien tratáis desde allí, desde Farmacia Alberto Guijarro. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y, bueno, si esto sirve para que alguna persona se plantee dejar de fumar, pues bienvenido sea. Señores, hasta aquí el programa de hoy, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.